Bien, os quiero compartir una palabra que tenía en mi corazón. De hecho, mira, hoy suelo venir aquí a la iglesia de la congregación con zapatos. Hoy vengo con estos, con bambas. Y me dirán, ¿por qué vienes con bambas? Bueno, tiene su qué. Porque hoy os voy a hablar de Chipre en la Biblia. Y me he venido con estas bambas porque con esto he estado pisando medio año allí Chipre. Y para mí era un recordatorio de algo con lo cual yo he pisado un lugar que tiene un lugar muy importante en el corazón del Señor y en las Escrituras y que a menudo se pasa por alto. Porque es de esos capítulos, Hechos 13, Pablo se va a Chipre. Esto que, como que vamos a otras cosas, donde hay milagros y cosas y a ver qué pasa, ¿no? Pero veréis que esto tiene su miga. Vamos a leer, vamos a ver acerca de cómo Bernabé y Saulo, pues ellos son enviados, ¿no? Como misioneros, son los primeros misioneros que la Iglesia del Señor va a enviar a practicar el Evangelio. Ahora es curioso ver cómo ellos salen de un lugar llamado Antioquía. Pero sabéis, hay dos Antioquías en la Biblia, ¿eh? Una es la de Pisidia y otra es la de Sidia, que es la primera, que es de donde salen ellos, ¿no? Y allí es donde se forma, de hecho, la primera congregación misionera mesiánica de la historia, curiosamente, ¿no? Y os voy a leer hoy varios versículos, por eso tengo las gafas para ir leyendo. Os voy a leer en Hechos, capítulo 11, los versículos 19 al 21, ¿vale? Y luego saltaremos a Hechos 13, que es donde sucede la historia. Aquí en el versículo 21 dice, Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban. Esteban murió en Jerusalén, muy cerquita además de donde murió el Señor, a escasos 100 metros de donde murió el Señor. Y dice que llegaron hasta, por causa de esta persecución, de tres sitios diferentes, llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria, que es donde nosotros nos vamos a centrar en la historia. Y dice que estos esparcidos por causa de la persecución, eran judíos mayormente, no hablaban la palabra a nadie, se refiere a la palabra del Señor, sino que sólo ellos le hablaban a los judíos. Pero había alguno de ellos, que eran hombres de Chipre, algunos de ellos se refiere a gente que estaban en esa congregación de Antioquía, que eran hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el Evangelio del Señor Yeshua. Y dice que la mano del Señor estaba con ellos, y que gran número que creyó se convirtió al Señor. Y de aquí destaco algunas cositas, destaco por ejemplo que los primeros judíos que son esparcidos por causa de esa persecución que hay, eran judíos, y también había algunos que se animan a hablarle a los griegos, y le predican el Evangelio por primera vez, ahí es donde por primera vez se está compartiendo la palabra con gente que no es judía. Pero dice que la mano del Señor estaba detrás de todo esto, estaba con ellos poderosamente, y que un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. O sea, que os podéis imaginar que de repente, y ese de repente del Señor, se forma una congregación en muy poco tiempo, en la cual hay, pone aquí, gran número, para ti que gran número, cien, doscientos, mil, tres mil, vemos en otro lado que eran tres mil y cinco mil fácilmente, ¿no? O sea, que se formó ahí de la nada una congregación muy grande, ¿verdad? Y dice que la mano del Señor estaba detrás de eso. ¿Por qué? Porque ahí inicia la expansión del Evangelio de Yeshua, es ahí donde va a empezar, de hecho también, a reunirse las doce casas de Israel que habían estado dispersas por siglos. No sé si habéis caído en eso, pero ya desde el principio el Señor está haciendo una obra de restauración, de reunión de sus pueblos, de aquellos que habían sido dispersados entre las naciones, porque hay unos valientes que le empiezan a predicar a gente que no eran judíos. Y dice que esta gente responde al llamado, y que crecen en un número tremendo. O sea, que ahí empezamos a ver el efecto explosión del Evangelio, ¿no? ¿Cuándo? Cuando se mueve el ruaje en medio, cuando la mano del Señor es poderosa. Fíjate, en Hechos 11.26, unos versículos más adelante, dice que a estos discípulos, a esta congregación, es como si aquí ahora de repente se te monta de la noche a la mañana una congregación con tres mil personas. ¿Verdad que eso había ruido? ¿Verdad que eso la gente alrededor empezó a decir, uy, hay una secta que se ha levantado, esa gente, que hace sonar un cuerno raro, unos sonidos, unas cosas que hablan en un idioma raro, por lo que no entienden el hebreo y todas estas cosas, ¿no? Llamaría la atención. Entonces, en aquel momento llama la atención, y fíjate la gente lo que dice que hace. Dice que a los discípulos de esa iglesia, de esa congregación, de esa iglesia de Antioquía en Siria, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, yo te estoy leyendo la Biblia, la versión traducida a Reina Valera, pero ¿sabes una cosa? En el original no dice que se les llamó cristianos. No. ¿Sabes cómo se les llamó? Se les llamó los del camino. Pero en el original, si no vamos a la Escritura, como siempre hay que ir a buscar al original de la Escritura, se les llamó Notchrim, los nazarenos, los creyentes en el Mesías Yeshua que guardaban la Torá. Esos primeros creyentes en el Mesías que fueron Notchrim, guardadores de Torá. Imagínate que de repente hay 3.000 personas, de las cuales quizá 2.500 o más, no conocían para nada la Torá. Y cuando vienen a la primera reunión y se sientan ahí como estás sentado tú, por ahí, le empiezan a hablar del Shabat, le empiezan a hablar de las fiestas, le empiezan a hablar de guardar la comida y comer solamente lo que dice la Torá. Y esa gente, como venía con un chip, no como el nuestro, que viene del trasfondo cristiano, ¿verdad? Pues si hay que comer cerdo y el Señor dice que no hay que comer cerdo, pues no hay que comer cerdo. Si dice el Señor que el Shabat es cuando hay que descansar y reposar, pues se descansa el Shabat. O sea, eran gente hambrienta, ¿verdad? Y ellos comían de la verdadera palabra del Señor. Esos eran los Notchrim, aquellos que iban por todo el mundo después, ¿verdad? Eran aquellos seguidores de Yeshua en Nazarema. Ahora, en el Biktarashah, en el pacto renovado, a los seguidores del Mesías Yeshua, cuando vemos algunos de los escritos, no solamente se les llaman los Rims, se les llaman, entre ellos se llamaban los hermanos, los discípulos, los Kavushim, ¿no? Los apartados, los siervos del Mesías Yeshua. Incluso Pablo decía que él era el esclavo del Señor, se hacía esclavo del Señor, ¿no? Qué tipo de palabras que usaban, qué lenguaje usaban, ¿verdad? Entre ellos, porque ellos habían recibido una experiencia viva y sabían que lo que estaban experimentando con Yeshua era algo diferente a lo que nosotros conocemos como religión. Cuánta religión hay hoy en día, ¿verdad? Y cuánta necesidad tenemos todos de escapar de ese lazo de la religión. Veamos entonces ahora cómo Bernabé y Saulo fueron encomendados a la hora del Señor. Ahora sí ya nos vamos a Hechos 13 y empezamos en el versículo 1, iremos del 1 al 3 y luego iremos siguiendo. Dice que en esta iglesia de Antioquía de Siria, habían, en otra versión que estoy leyendo yo, dice, eran profetas y maestros. Porque haber profetas y maestros pueden haber muchos por todos los lados, pero falta que sean profetas y maestros del Señor, ¿verdad? Algunos tienen un título, una medalla, pero aquí lo que se está diciendo la Escritura es que ellos eran profetas y maestros del Señor, validados por el Señor. Y dice que ahí estaban Bernabé, Simeón, ¿cómo dice vuestra versión? ¿Me lo lee alguien de Simeón? ¿Simón qué? Simón, el que se llamaba Níger. Nero. Nero, vale. En mi versión dice Simeón, ¿cuáles son negros? Uoh, que es que tenía la pelu un poquito oscura como nuestro hermano que tenemos por allí, ¿no? Luego había un tal Lucio de Cirene, que era de Libia. Cirene es de Libia. Cirene. Y luego un tal Manaén, que se había criado con Herodes el Tetrarca. Y finalmente nos nombra a Saulo. El famoso Saulo de Tarso o Pablo, como mejor lo conocemos, ¿no? Ahora, nos fijamos aquí y aquí hay cinco personas, que dice la Escritura, que tenían el ministerio de profeta y de maestro. Y de esos cinco, fíjate por dónde, el Señor va a escoger a dos para encomentarlos a la obra del Señor. Y curiosamente, de estos cinco nombres, las dos personas que escoge el Señor son la primera y la última. ¿El primero es Bernabé? ¿Está por ahí? Sí, vale. Y el último es Saulo o Pablo. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, en la Escritura sabes una cosa, no hay nada por casualidad. Nosotros estamos acostumbrados a leer de tirón la Escritura, ¿verdad? Sin detenernos mucho, sin mirar los detalles. Pero si tú te empiezas a mirar palabra por palabra a la Escritura y empiezas a meterte los detalles, te puedes tirar ahí todo el día dando vueltas de un lado para otro la Biblia que encuentras cosas muy bonitas, ¿no? ¿Por qué escoge el primero y el último de ese grupo para predicar el Evangelio de Yeshua? Porque el mismo Yeshua dijo que yo soy el Aleph, yo soy la Tabra. En el griego, Alfa y Omega, primero y último, ¿no? El principio y el fin. Ahí el Señor nos está hablando por medio ya de un detalle como este, ¿no? Que desde el principio, Él está en esta tarea de rescatar al hombre de esa caída del pecado que sufrió por medio del primer Adán, ¿verdad? Y hasta el final del todo de los tiempos, Él seguirá buscando al ser humano porque lo ama tanto que vino a dar su vida por nosotros para librarnos de esa vieja naturaleza pecaminosa. ¡Qué interesante! Así que ese Aleph, Tav, es el que iban a proclamar, ese Yeshua, Bernabé y Pablo, ¿verdad? Y aquí vemos que hay cinco personas. Y ahora nos detenemos en el detalle del número cinco. ¿Sabes una cosa? Si miramos dentro de las letras hebreas, cada letra hay lo que se llama no el alfabeto, sino el alifato, se llama en hebreo, tiene veintidós letras, y cada letra tiene un valor numérico también. Si nos vamos a la quinta letra, es la letra, que la tengo por aquí, G, y su valor, si es la quinta letra, tiene el número de valor cinco, equivale a cinco. Ahora es interesante ver también el significado que tiene esta letra. Y si vamos viendo el significado, tiene cuatro significados, vamos a ver cómo concuerda perfectamente con este evangelio que iban a predicar Bernabé y Pablo Osal. El primer significado que tiene la letra G es ventana. Pero, ¿sabes? No es cualquier ventana. Es una ventana que está abierta. Porque no es lo mismo acercarte a una ventana abierta con una ventana cerrada, ¿verdad? Si tú abres una ventana, puedes asomarte, puedes ver perfectamente lo que hay más allá. Así que esa ventana nos está hablando. Ahora vamos a ver más, y lo vamos a unir los cuatro significados. El segundo significado es revelación, en el aspecto de iluminación. ¿Te acuerdas cuál era la oración que hacía el apóstol Pablo por los discípulos en la iglesia de Éfeso? Él oraba para que los ojos de su entendimiento fueran abiertos, iluminados, que tuvieran la revelación de la Escritura de la Torá, uniéndola con Yeshua. Porque el gran peligro cuando uno entra a la Torá es entrar también al espíritu religioso que anda por ahí dando vueltas muchas veces, muchas veces cuando nos fijamos en la casa de Judá mayormente, ¿verdad? Y en todas sus tradiciones y cosas que hacen que son mandamientos de hombre. Pero nos está hablando ya de dos cosas, ventana y revelación. La tercera, el tercer significado es vida. Y cuando hablamos de vida, hablamos de aliento de vida, de soplo de vida. Y eso es lo que hizo, ¿recordáis cuando Yeshua, al final del Evangelio de Juan, cuando él está intercediendo, orando por sus discípulos, que dice que sopla sobre ellos esa vida que ellos iban a recibir y luego iban a también llevar a las naciones? Y el cuarto significado es gracia. Que la gracia es el embellecimiento de Dios en el ser humano. Así que aquí vemos, uniendo estos cuatro significados, que la ventana del Evangelio estaba siendo abierta en Antioquía para poder expandirse a las naciones, para llevar la revelación de la vida abundante en Yeshua y para poder llevar su gracia reconciliadora con el Padre Celestial. Ese es el mensaje, a través de una simple palabra, a través de un simple número, el número cinco, que nos está hablando de la esencia de ese mensaje que Pablo y Bernadé iban a llevar al mundo. De hecho, la palabra, o sea, la letra Hei, perdón, se identifica con, también con el Espíritu del Eterno, con el Ruach, ya que su sonido, cuando sale desde la boca para nombrarlo, no sale seca desde la garganta, sino que sale como un aliento de vida, porque tú no dices, Hei, ¿verdad? Hei, sino Hei, es algo que sale más como un aliento de dentro, ¿no? Y nos está identificando esa letra al Ruach de Santidad. Así que la Torah de Yeshua iba a ser ministrada a partir de entonces por profetas que iban a tener ese discernimiento de espíritu de la profecía de la Torah para impartirlo a los creyentes que se iban añadiendo a la congregación cada día, ¿verdad? Y, y es una cosa que el Señor ha iniciado en aquel momento, ha iniciado esa restauración, como digo, de las doce casas de Israel ya desde entonces, y también debía de ser ministrada no solo por profetas, debía de ser ministrada por maestros, porque ahí se juntaron profetas y maestros, y esos maestros eran aquellos que eran conocedores de la Torah, y ellos siempre iban por las congregaciones ¿para qué? Para validar primeramente las palabras de los profetas, pero también para validar la enseñanza que se estaba dando acerca de la Torah por las congregaciones. Porque, como se suele decir, hay mucha paja, ¿verdad? Por ahí hay muchas enseñanzas que son mandamientos de hombres, enseñanzas de hombres, y necesitamos recibir el alimento que viene de arriba, que viene del cielo, ese maná espiritual para nuestra vida que está diseñado por el Padre, ¿no? Cuando entregó a Moisés la Torah y la tenemos ahí para nuestro enriquecimiento, ¿verdad? Espiritual. Amén. Y esto sucedió ahí en Antioquía, pero como dice la palabra, Yeshua es el mismo ayer, hoy por los siglos, así también es el modo de actuar del Señor actualmente. Por eso, el Zoom que estábamos haciendo el martes y hablamos acerca de los dones espirituales, ¿verdad? De la necesidad que tenemos de esos dones, pero también tenemos necesidad de los ministerios. Necesitamos a los profetas, a los maestros, a personas que tengan ese conocimiento revelado de la Torah para que haya una verdadera impartición en el pueblo del Señor. Amén. Bien, vemos aquí estos dos personajes, ¿no? Uno era Bernabé, para ver dónde él aparece, vemos en Hechos 4, 36, y dice que había un tal José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, hijo de la consolación. Y esto claramente, ¿no? Nos está hablando de el Ruach, de esos nueve dones espirituales, pero fíjate que él se llamaba originalmente José, pero dice que los apóstoles empezaron a llamarle Bernabé. ¿Por qué? Porque su significado, su nombre, hijo de consolación, iba aplicado a su personalidad, esa capacidad que él tenía de transmitir esa esencia del Espíritu Santo, del Ruach, en su vida hacia los creyentes, ¿verdad? De impartición hacia los creyentes también, es tremendo eso. Pero además, nos dice que era un levita, una persona que podía, si hubiera habido templo en la época, o sea, si hubiera estado en la época de Salomón, podía haber entrado al servicio también, ¿no? Por ejemplo, y era de Chipre, qué casualidad, ¿no? Era un personaje que venía de Chipre donde hoy estamos hablando de esto. Y el otro, por otro lado, está Saulo o Pablo, ¿no? Son sus dos nombres y Saulo significa alguien pedido o deseado, eso nos habla de que su madre realmente deseó tener ese hijo, igual que el Señor desea, ¿verdad? Que su hijo Yeshua tenga esa novia, ¿verdad? Así estaba también Pablo, pero Pablo en sí significa un hombre pequeño, y él mismo se definía como el más pequeño de los apóstoles, como he dicho antes, se era capaz de hacerse esclavo por causa de Yeshua, ¿no? Y hay algo curioso en él, porque es que él, aunque él tenía sangre judía, pero él figura en la Escritura como ciudadano romano también, recordáis que una vez él apela cuando él es detenido, así que podemos decir que realmente Pablo fue el primer gentil convertido a Yeshua, a un cierto judío, pero oficialmente fue como el primer gentil, fue Pablo cuando él cayó de aquel caballo y se encontró con el Señor, ¿no? Por eso lo llaman el apóstol de los gentiles. Exacto. Y además, fíjate que él pasó de los pies de Gamaliel a los pies de Yeshua. Él es algo tremendo, ¿verdad? Cómo esa obra que el Señor puede hacer en un creyente puede transformarnos tan profundamente que el Señor lo haga con todos nosotros. Así que ellos son los primeros encargados de cumplir incluso para hacer que se haga realidad la promesa de Abraham. ¿Recordáis la historia de Abraham? Y vamos a ver algo unido también a esa letra Hei que hemos dicho antes. Vamos a ver Génesis 17, 5 porque ahí es donde el Eterno le cambia el nombre a Abraham y posteriormente también a Sara solamente cambiando, poniendo en el endo ahí una letra la Hei cambia de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara, ¿verdad? Y en Génesis 17, 5 dice y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham no es Abraham es Abraham con ese tono porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Así que con Bernabé y con Saulo está iniciando el cumplimiento de esta promesa porque no sólo la casa de Judá iba a ser identificada oficialmente como descendientes de Abraham sino que se iba a unir todo ese pueblo gentil de todas esas ovejas dispersadas de la casa de Israel que estaban retornando al Padre ¿sí? Tremendo Vamos a ir de nuevo a Hechos 13 hemos leído solamente el versículo 1 que es la presentación de los profetas y maestros y ahora vamos al versículo 2 recordamos que estaban allí los cinco ministros del Señor y dice que mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor como estamos haciendo hoy el Ruaj el Espíritu Santo dijo apártenme ahora di conmigo ahora ahora apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual yo los he llamado el versículo 3 dice así que después de ayunar orar e imponerles las manos dice que los despidieron ¿verdad? así que aquí es donde va a iniciar oficialmente ese primer viaje misionero de Pablo juntamente con Bernabé y vemos como el Señor estaba apremiando a que eso empezara a suceder porque el Señor quiere las cosas para hoy el Señor no quiere que dejemos las cosas para mañana por eso dice ahora ahora es el tiempo de salvación ahora es el tiempo de bendición ahora es el tiempo de liberación ahora es el tiempo de ver la mano poderosa del Señor sobre tu vida sobre la mía amén muy bien pues Pablo sabes una cosa él hizo tres viajes misioneros el primero fue empezando por Chipre y él fue por toda la zona de Grecia y Turquía mayormente él hizo un cuarto viaje aunque se fue en Cadenas cuando estuvo impresionado ahí cuando fue a Roma pero él aprovechó aún las situaciones de cárcel para predicar el Evangelio a todo que se le ponía por delante no perdía el tiempo Pablo muy bien vamos al versículo 4 Bernabé y Saulo ya van a llegar a Chipre vemos que Bernabé y Saulo fueron enviados por el Ruaj por el Espíritu Santo y bajaron a Seleucia y de allí dice que navegaron a Chipre así que cuando ellos estaban en Antioquía era un poco como si estuvieramos aquí en la Iagosta y tuviéramos que ir al puerto de Barcelona para coger el barco para que os hagáis una idea era un poquito lo que les pasó a ellos y de allí a Chipre pues no tenían mucha distancia pero claro no es la comodidad de ahora de transporte ellos iban en barcos no habían barcos como ahora Ferris que te llevan a Mallorca si quieres no habían barcos de pasajeros eran barcos de aquella época que llevaban sus cargas sus cosas y si había un hueco te metías ahí pagabas algo y tenías un viaje un poco incómodo o sea que no ya desde el principio la cosa no fue un viaje al Caribe no fue así no fue tan fácil que a veces no caemos en esos detalles pero bueno ellos llegan supongo que como el trayecto era corto a lo mejor en dos o tres días llegarían a Chipre y ellos van a cruzar el Mediterráneo ¿no? y van a cruzar un mar entran al mar y ese mar siempre cuando hablamos de aguas la escritura nos habla también de conocimiento la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar ¿verdad? pero en este caso no era conocimiento del Señor aún ellos van a cruzar el mar de las aguas de un conocimiento intelectual para que ese conocimiento intelectual fuera cambiado por un conocimiento del Señor y que se cumpliera esa escritura vamos al versículo 5 dice al llegar a Salamina ya llegaron a Chipre si vierais el mapa de Chipre no sé si alguien lo puede meter en su mente normalmente no porque la mayoría lo desconecte pero está en la parte este ellos entraron a Chipre por la parte este de la isla ¿te suena algo eso? Shabbat la puerta este que permanece cerrada seis días a la semana hay un día en el cual esa puerta se abrirá Shabbat después en Chipre se abrió una ventana hemos hablado de una ventana abierta de gracia la gracia del Señor que embellece y ahí se abrió ese portal por la parte este la puerta espiritual que nos da al conocimiento de la Torah revelada lo que iba a traer Pablo allí a Chipre dice que llega a Salamina dice que allí predicaron la palabra de Dios ¿dónde? en la iglesia evangélica de la calle de Salamina número 7 ¿dice eso? ¿dónde predicaron? predicaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos ah pero había sinagoga a los judíos en Chipre sí aún hoy en día hay yo les he visto por ahí que hay como está tan cerca de Israel pues los judíos van y vienen en su lugar favorito de vacaciones porque no tienen hablado o sea que les va muy bien está lleno de judíos aquí y desde hace más de 2000 años porque lo usaban como un lugar para llevar sus mercancías para comprar exportar todas estas cosas ¿no? así que ellos se van a predicar a la sinagoga fíjate y dice que tenían allí también a un ayudante que se llamaba Juan ¿sabéis quién era ese Juan? vamos a ver tic tac tic tac ay los he pillado ¿te suena algo algo más un tal Juan Marcos Juan Marcos ¿te suena? te voy a decir quién era era el que escribió el evangelio de Marcos ese era ¿y sabes una cosa? ¿sabes que seguramente era hijo de Pedro? ¿y que seguramente era hijo de una tal María? detalle de la escritura si tú vas a Hechos 12 dice que Juan Marcos va a casa de María su madre pero cuando tú ves la historia de Pedro cuando dice vente a casa cuando le pide al Señor que mi suegra está con fiebre vente a casa y lo escribe Marcos diciendo como que es mi casa la de Pedro la mía con lo cual por deducción no es 100% seguro pero se puede deducir que Marcos era hijo de Pedro y de una tal María detalles solamente detalles que uno puede descubrir cuando va buscando la escritura ¿no? bien pues este Marcos el escritor del evangelio también va a tener un papel interesante dentro de esta historia va a acompañar a Bernabé o sea que se forma un equipo misionero no solamente eran Bernabé y Pablo ellos siempre tenían la costumbre de hacer un grupo misionero cuando viajaban fuera porque ellos tenían que predicar pero les gustaba el tema de logística y muchas cosas que son necesarias ¿no? en la vida vamos a Hechos 3 y 6 en el versículo 6 ahora dice recorrieron toda la isla hasta llegar a un lugar llamado Pajos o yo no sé ese nombre me sonará de algo no sé por qué pero fíjate que ellos las bambas mis bambas ellos recorrieron toda la isla si tú miras el mapa Salamina está en la parte este y Pajos está completamente al otro lado de la isla hay aproximadamente casi 200 kilómetros aproximadamente los 200 kilómetros y no tenían coche no tenían 4x4 iban con su burrito andando como podían y se buscaban la vida o sea que se pegaron un buen tute ahí para llegar hasta la otra punta de la isla y te aseguro que Pablo cuando pasaba por todos los lados no desperdiciaba tiempo y seguía predicando a diestra y a siniestra a hora de hora como decía aprovechaba todo ¿verdad? muy bien entonces bien llegan hasta Pajos y cuando llegan a Pajos pasa algo muy interesante y aquí empieza la chicha de la historia ¿eh? vamos a ver dice allí se encontraron con un hechicero uy ya empiezan los problemas para para Pablo un falso profeta judío además era judío tate y además se llamaba a ver ¿qué pone ahí? ¿cómo? más fuerte que no sé estoy un poco suave ¿sabes? Bar Jesús ¿cómo que Bar Jesús? ¿cómo que se llamaba Bar Jesús? ¿sabes? una cosa no se llamaba Bar Jesús esa es la traducción de Reina Valera Revisada y de las otras no él se llamaba Bar Jehúa ¿todos? ¿hijo de Yeshua? ¿todos? sí en griego era Barisous la traslaceración del arameo que era igual que en el hebreo era hijo de Yeshua o Jesús como lo conocemos en el cristianismo ¿no? pero este nombre de hecho era un nombre muy común en aquella época no solo nuestro Yeshua recibió el nombre de Yeshua ¿verdad? porque su nombre es salvación entonces era un nombre también asociado a Josué es un nombre muy común Yosho ¿no? entonces este personaje se llamaba Bar Yeshua y dice que ese personaje es el que se encuentra allí pero luego también dice que estaba con él con este hechicero Bar Yeshua un gobernador ¿eh? si pones el otro versículo ¿estimos en el 7? ¿estamos en el 7? estaba con él el procónsul dice en otra versión el procónsul es el gobernador que César tenía allí en Chipre en la isla de Chipre ¿eh? como cualquier gobierno tiene sus delegados y todos aquellos que en muchos sitios están para representar al que dicen manda al final ¿no? y sobre Chipre Chipre era una isla invadida por los romanos igual que en aquel momento había sido invadido por los romanos desde hacía ya varios siglos creo años y en ese momento dice que se encuentran y conocen ellos dos a este tal Bar Yeshua y a este procónsul que se llamaba Sergio Paulo ¿sí? este gobernador hay algo muy interesante aquí porque dice que era aquí pone esta versión Baró mira en mi versión más interesante porque dice que era un hombre ahí hay un predicador que quiere predicar también dice que era un hombre inteligente este Sergio Paulo era un hombre inteligente lo reconoce la escritura y había una costumbre y era que toda esta gente que tenía un cargo en Roma empezando por César se solían asociar siempre con algún tipo de adivino de brujo de personas de este estilo porque les llamaba mucho la atención todas estas cosas espirituales y a veces incluso hasta para consultar si tienen que ir a una guerra les oye tú sabes si tus dioses te dicen si las guerras van a ir bien si van a ir mal y tenían esa cosa ahí ¿no? pero fíjate lo que hace por ser un hombre inteligente este Sergio Paulo dice que mandó llamar a Bernabella Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios ahí dice que deseaba oír aquí dice que él hizo un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios ¿por qué? porque él era pagano él tenía sus dioses pero ¿por qué manda a llamar a Pablo y a Bernabé te lo has preguntado? porque cuando Pablo y Bernabé llegaron a Pajos le harían tal revuelo de milagros señales maravillas gente convirtiéndose y Sergio y Sergio Pablo diría vamos a ver me están llegando voces por aquí de que aquí en el pueblo está pasando algo aquí abajo que no es normal que no ha pasado nunca vamos a ver esta gente que dice que hablan de un Dios que es diferente de nuestros dioses que tiene que ver ¿verdad? y él que hace dice vamos a llamarlo voy a hacer un esfuerzo porque yo no creo en eso pero soy inteligente quiero saber realmente qué está pasando porque él como procónsul estaba obligado a tener el control de todo el lugar de toda la isla porque tenía que dar cuentas a César ¿verdad? ahí está poniéndose la cosa interesante así que él era un hombre inteligente y vamos a ir ya al versículo 8 dice pero el imás el hechicero déjate que ahora le ha cambiado el nombre antes le ha dicho Bar Yeshua ahora le llama el imás el hechicero dice que se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador de hecho el imás era el nombre de oficio de hechicero seguramente ¿no? si tenía ese nombre a ver ahí sí el imás en esa versión así que se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador quiere decir que cuando Pablo y Bernabé conocen en persona a Sencio Pablo ¿qué hacen? lo primero predicarles el evangelio Pablo no perdía el tiempo ¿verdad? así que le habla y parece ser no da detalles pero lo deducimos por la reacción que hay de este tal el imás que el proconsul empezó a interesarse de que ese dios ese Yeshua oye mis dioses no hacen las cosas que hace este que me estás predicando tú ¿verdad? y ahí cuando se da cuenta el imás de que está perdiendo el socio que tiene de turno el fe al toro que aquí hay ganancia yo no quiero perder aquí la buchaca la buchaca la pela la pela de oro el euro ¿verdad? y dice vamos a ver y ¿qué hacía? procuraba apartar de la fe al proconsul así que ahí ya estamos viendo que hay algo muy común cuando se predica siempre el evangelio empieza e inicia una lucha espiritual por la alma que ha sido predicada y empieza la oposición del enemigo y ¿cómo no? la primera vez que estamos viendo cómo empieza a predicarse el evangelio fuera de Israel ya que el diablo es fetate que aquí tenemos un problema que este par de dos me vienen de allí de la otra parte de la isla han montado allí un aviamiento de primera la línea pago y me quiere montar otro aviamiento de primera que hay que empezar a hacer algo dicen diablo y ¿qué hace el diablo siempre? busca a sus secuaces ¿verdad? y ahí tenía a uno bien dispuesto que estaba dispuesto a trabajar en contra de que el procónsul creyera a la fe y se convirtiera a Yeshua pero claro además fíjate en esta historia aquí no estamos hablando de una persona normal estamos hablando de alguien que está en un rango de jerarquía arriba de todo o sea que la lucha era importante la lucha era poderosa ¿verdad? así que vamos a ver ahora el versículo 9 porque aquí nos va a ir atalarando un poquito más la historia dice que entonces Saulo o sea Pablo lleno del ruag del Espíritu Santo ¿cómo estaba Pablo? lleno ¿cómo hay que estar para poder realmente meterse en una guerra espiritual como estaba metiéndose Pablo? lleno del Espíritu Santo porque como vaya del vacío te van a sobrantear el diablo por todos los lados lleno del ruag dice que a ver cómo es esta versión fijó en él los ojos mi versión me gusta porque dice que le clavó los ojos en el imás el hechicero o sea él vino así como si fuera él el imás y hizo así el otro día estaba poniendo un devocional que los ojos son el espejo del alma ¿verdad? pues ahí había una confrontación de dos almas una sumida en tinieblas por el enemigo la otra llena de los ruagos de santidad y fíjate lo que le va a decir Pablo a este tal el imás y te lo voy a decir porque a ver pon el otro versículo por favor ¿el 10? ¿sí? vale ¿ves lo que hay aquí después del dijo? ¿esto qué es? no, no, no entré que no no es una ahí es un signo de exclamación ¿sabes qué te quiere decir eso? que hay que leerlo tal cual porque uno podría leer cuando uno lee para sí mismo dice Pablo clavó los ojos en el imás el hechicero le dijo hijo del diablo enemigo de toda justicia lleno de todo tipo de engaño y de fraude ¿verdad que le habló Pablo así al imás? además fijándose en los ojos así clavándose los lados en la mirada ¿sabes cómo le dijo? dijo hijo del diablo y a lo mejor me quedo burto ¿no? no sé digo yo si no la biblia lo hubieran quitado ese signo de la clavación hijo del diablo si se lo dijo en hebreo es barja satán y enemigo de toda justicia lleno de todo tipo de engaño y de fraude así le habló Pablo a el imás ¿o no? por lo menos porque estaban dentro de una confrontación espiritual ¿recordáis? esto no era un juego de de chistes ni de a ver quién es más guapo ¿verdad? no y luego le hace una pregunta no deja porque terminando con versiones diferentes de la mirada ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del señor? tenía que estar enfadado ¿a quién le estaba hablando Pablo ahí? al diablo y no le estaba hablando al imás por eso le migró a los ojos porque él fue adentro a lo que había dentro del imás a él le da igual el imás en un sentido sabía que era un instrumento pero él iba al diablo y le decía diablo yo vengo aquí a predicar el evangelio de Yeshua y tú por muchos tropezos que me quieras poner no lo vas a impedir eso es lo que le estaba diciendo básicamente ¿verdad? así que el sobrenombre del imás ¿sabes qué era? era un fraude porque le llamó le dijo que estaba lleno de todo tipo de engaño y de fraude empezando por su nombre porque él era Barchesúa y tenía que haber honrado su nombre y no lo honró sino que se puso un sobrenombre para disfrazar ese nombre al cual como judío no le daba crédito y además ¿sabes una cosa? él era mago ¿sabes una cosa? la Torah condena la adivinación la hechicería la magia todo eso lo condena y lo condena a muerte la persona que hacía eso dice la Torah que tenía que ser cortado de Israel tenía que morir quitarlo del medio para que no se reprodujera porque es como la hierba mala ¿sabes qué le pasa a la hierba mala? tú la puedes cortar pero como no le quites la raíz al cabo de unos días vuelve a salir hasta con más fuerza y todo pero vámonos al versículo siguiente versículo 11 y dice ahora la mano del Señor está contra ti y vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver ¿qué? la luz del sol dice mi versión así que ¿qué está pasando aquí con el Imás? él está recibiendo un juicio pero muy interesante está recibiendo un juicio con misericordia no sé si te has traído en el detalle porque según la Torah el Señor tenía pena de muerte todo el derecho Pablo a declarar una palabra y que hubieran quedado bueno ¿os acordáis de Pedro con aquellos que vendieron a Ananias y a Sapira? muertos por mentir al Espíritu Santo algo sin embargo aquí el Señor está dándole una oportunidad más qué bueno que es el Señor ¿no? y le dice pero es que es interesante esto porque le dice que no va a poder ver la luz del sol por algún tiempo ¿de dónde viene hermano y hermana la adoración en domingo? algo que se sigue practicando en el ¿verdad? el día del sol Venus el día del sol otra vez volvemos a los detalles de las escrituras el Señor dice tú metido en espiritismo en magia en hechicería en todo tipo de cosas oscuras no vas a ver la luz del sol esa vinculación se te va a quitar por un tiempo porque por ese tiempo el Evangelio va a seguir progresando la Torah con Yeshua va a seguir progresando en este lugar y no vas a poder seguir siendo piedra de tropezadero para la gente que cree en este lugar en Pajos eso es lo que estaba sucediendo y nos vamos a la segunda parte del versículo 11 que dice al instante cayeron sobre él sobre Limás sombra y oscuridad y comenzó a buscar atientas a alguien que los pudiera llevar de la mano porque es que no venía no venía nada cero tenía que ayudarse al ver lo sucedido aquí entra el otro personaje en cuestión al ver lo sucedido versículo 12 Steven dice que el gobernador Sergio Pablo cuando vio lo que había sucedido que dijo menudo show se acaba de montar Pablo aquí delante de otra persona ¿lo dijo eso? ¿verdad que no? mañana me repite el show que me ha gustado ¿dijo eso? ¿verdad que no? ¿qué dijo? ¿creyó? ¿por qué creyó? creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor así que Pablo también le decían los romanos en una ocasión cuando ya llegó a Roma ¿no? que su evangelio no era de de piquito de oro sino que era con demostración de poder del Espíritu con milagros maravillas señales los dones del pueblo moviéndose ahí donde él iba si Saulo o Pablo predicaba eso ¿no necesitaremos eso hoy en día hermanos más? ¿lo necesitamos? necesitamos porque nos cruzaremos con gente que no se llamará ni más pero llevarán dentro algo parecido a lo que llevaba ese hombre y se te va a interponer en el camino en tu vida y vas a tener que tener esa autoridad esa sabiduría ser inteligente como Sergio Pablo y decirle apártate del camino que yo tengo que seguir mi camino adelante y a lo que el señor quiere que haga yo en su obra ¿verdad? muy bien creyó maravillado interesante entonces ahí vemos tres personajes vemos a bueno tenemos a cuatro personajes en realidad a Bernabé y a Saulo por un lado que son los enviados del Rúa del Espíritu y están llegando ahí a Chipre por otro lado tenemos a Bar Jesús a Bar Yeshua hemos dicho su nombre original el cual era un mago y tenemos ese gobernador o ese procónsul Sergio Pablo que él también envía había sido enviado a Chipre igual que Pablo Bernabé pero con otros propósitos así que ahí tenemos esos tres enviados a un mismo lugar con tres propósitos diferentes ¿te das cuenta? ¿por qué? porque el diablo tiene sus planes para el ser humano para las ciudades el eterno tiene su plan para el ser humano y para las ciudades ¿verdad? y el propio ser humano tiene su plan para gobernar y administrar el lugar donde vive y ahí se juntaron los tres ¿quién ganó esa historia de los tres? ¿quién ganó? Yeshua ganó ¿verdad? la batalla la pelea ¿quién va a ganar esa batalla hermano hermano en tu vida en nuestras vidas en nuestra congregación en nuestra familia ¿quién tiene que ganar ahí? ¿verdad que sí? Yeshua tiene que ganar pero ¿qué tenía entonces de especial ese lugar Pazos ahí en en Chipre? tenía algo especial primero que ya en aquella época era la capital de la isla ahora no lo es ahora es otra más moderna que hay todo va cambiando pero en aquel momento Pazos era el epicentro de la vida social económica en todos los aspectos de Chipre y era el centro administrativo ¿no? de gobierno allí en Chipre quien gobernaba allí era el el Imperio Romano allí se administraba entonces todo lo natural se administraba pero ¿sabes una cosa? también se administraba todo lo espiritual para aquel lugar porque el imás estaba puesto al lado de Sergio Paulo para que a través de él que era una potestad puesta ahí al lado todo lo espiritual en aquella isla estuviera completamente controlado ¿y por qué el enemigo pone siempre potestades? decía Pablo en Efesios ¿no? que nuestra lucha no es contra sangre y carne ¿verdad? es contra principados ahora lo vamos a leer que ahora viene ahora eso ¿por qué? ¿por qué siempre el enemigo pone ahí esas potestades? para frenar el avance del evangelio ¿verdad? así que ahí en Pazos ¿sabes una cosa? se libró la primera batalla espiritual por el avance de la predicación del evangelio porque no lo sabías la primera batalla de la historia se libró en Pazos y fue tremenda ¿pero sabes qué pasó a partir de ahí? se abrió otra vez la ventana la de la gracia la de la letra G y Pablo cuando acaba de ahí pega un brinco se mete en Turquía y empieza a seguir predicando vamos a Efesios 6 para recordar acerca de esa lucha espiritual Efesios 6 versículo 10 al 13 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra Sergio Paulo contra Elimás ¿dice eso? ¿no? ¿sí, sí? ¿contra Sangre y carne? Elimás bar Jesús bar Yeshua Sergio Paulo o Sergio Pedro dile cómo le digas el nombre da igual no tenemos lucha contra Sangre y carne sino contra principados contra potestades contra huestes gobernadores de la quina habla de este siglo o este Espíritu les manda a las regiones celestes por tanto por tanto iglesia tomad toda la armadura del eterno de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes vencedores ¿qué hizo Pablo? resistió a Elimás a lo que había dentro de él y cuando acabó la lucha vencedor y a seguir predicando el Evangelio qué tremendo esa batalla empezó ahí ¿sabes una cosa? esa batalla continúa continúa por todos los lugares de la tierra por donde ha sido predicado el Evangelio por todos los lugares siempre hay un Elimás siempre hay alguien que el enemigo va a poner para resistir el avance del Evangelio y a ese hay que derribarlo a ese hay que vencerlo ¿eh? porque nuestra lucha no es contra sangre y carne así que tenemos lucha tú puedes tener lucha en tu vida en tu familia en tu hogar en tus finanzas pero esas luchas tienen que ser temporales tú no puedes estar toda la vida luchando porque no llevo fin de mes en mi finanza porque mi marido porque mi vecino ¿verdad? tenemos que tener una lucha es así pero al final tenemos que alcanzar la victoria somos llamados a alcanzar la victoria por eso Pablo decía a los creyentes somos más que vencedores porque como él lo estaba experimentando él decía sed invitadores de mí como yo lo soy de Yeshua yo he aprendido de Yeshua y yo puedo dar un buen ejemplo y es donde daba donde iba daba un buen ejemplo ¿verdad? así que ahí vemos esa victoria grande en pazos y después de tener esa victoria pues ellos siguen con su viaje con su primer viaje misionero estos dos apóstoles ellos son Pablo y Bernabé y se van a predicar el evangelio a Turquía como decía y Turquía es el lugar donde el apóstol Juan recibió una revelación muy impactante en el libro de Apocalipsis le dijo algo interesante el señor le dijo que en Turquía en una de las siete iglesias de las que habla allí en Apocalipsis estaba el trono de Satanás o sea que saliendo de la lucha de Pajos Pablo se va a meter en un lugar donde ¿sabes quién le esperaba? ya no le esperaba el discípulo le esperaba el de arriba en persona el jefe le esperaba el Hasatán pero ¿sabes una cosa? Pablo estaba haciendo músculo espiritual el señor lo llevaba de entrenamiento a gimnasio y a Pajos para vencer a aquel y le dice ahora tú vas por el otro venga va también vas a vencer y vas a llevar el evangelio y vas a salir en victoria y ahora si salió en victoria fue tremendo porque vinieron nuevos retos ¿verdad? pero siempre que vienen nuevos retos la posición del enemigo se levanta porque no quiere el enemigo que tú consigas los retos que el señor te pone en la vida por delante ¿verdad? porque son bendiciones y para alcanzar las bendiciones siempre empieza uno por el reto de la bendición ¿no? hasta que la alcanza bien vámonos ahora a Hechos 13 los versículos 13 y 15 ¿sí? bien Pablo ya ha tenido su experiencia en pazos no nos especifica la escritura si este procónsul siguió firme en su fe por lo menos durante un tiempo lo tuvo que seguir pero cuando el imás retornó su vista no sabemos si se asociaron de nuevo pero bueno el versículo 13 dice Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde pazos ¿eh? recuerdo que Chico es una isla entonces para entrar y salir tenía que salir en aquella época por barco hoy en día con avión es más fácil y llegaron hasta Perge de Panfibia y allí Juan otra vez pero es Juan Marcos se separó de ellos anda el hijo de Pedro se separa de Pablo y regresó a Jerusalén lo cual a Pablo no le gustó mucho ¿no? pero es que ahí hubo algo que suele suceder cuando uno sale a predicar el Evangelio se llama la palabra contratiempo ¿has tenido alguna vez un contratiempo? ay que me hago me unedice en el pie hay que no sé qué hay que man robar no sé cuánto hay que no sé qué está ahí el enemigo dando vueltas siempre ¿verdad? y a Pablo pues le vino el primer contratiempo un miembro de su equipo apostólico Juan Marcos abandona la misión y se vuelve para Jerusalén no nos da detalles del porqué sí que es cierto que más adelante Pablo lo vuelve a tomar para su equipo ministerial ¿verdad? pero dice que incluso eso creó más adelante una disputa al punto que Bernabé y Pablo se separan y van por caminos diferentes por causa de este Juan Marcos ¿no? pero vamos a lo que nos interesa después del contratiempo viene la bendición ¿eh? y vemos en Hechos 13 versículo 14 que dice ellos por su parte no se deprimieron porque Marcos se fue Juan Marcos no decidieron abandonar la tarea ministerial dice que ellos siguieron su viaje desde Pérgia hasta Antioquía de Pisidia ¿ves? ahí está la otra Antioquía la primera la de Siria esta es la de Pisidia ¿vale? la que está ahí en Turquía y el sábado voy a poner por ahí día de reposo ¿vale? miro se me hizo el sábado día de reposo entraron en la sinagoga y se sentaron hicieron ellos aquí vengo con mis credenciales soy el apóstol Pablo por favor Rabino apartese del medio porque tengo que predicar yo aquí de Yeshua el púlpito para mí no no tenía pulpitis aguda para ver él él sabía honrar y honró al Rabino se sentó ahí donde le tocaba empezó a escuchar pero claro resulta que cuando ellos llegaron ya habían leado alguna por allí por Antioquía de Pisidia ya lo habían leado ya habían perdido el tiempo ya habían hecho algunos milagros ya habían corrido la voz incluso a lo mejor hasta había corrido la voz de lo que había pasado en Pazos no me extrañaría pero fíjate lo que dice en el 15 al terminar la reunión la lectura de la ley de los profetas los rabinos los jefes de la sinagoga no sé cómo dicen esta versión los principales vale vale los rabinos mandaron a decirles a Pablo y Bernabé hermanos si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo hablen hablen vengan que que hemos oído por ahí algo que están pasando cositas con ustedes explíquenos explíquenos o sea que qué pasó ahí la ventana estaba abierta ya no era la ventana era una puerta grande de bendición que se había abierto ¿verdad? en Turquía a pesar de que estaba el trono de Satanás por ahí dando vueltas pero ellos seguían predicando el evangelio ¿eh? y ellos tenían claro claro que tenían palabras de de aliento tenían un mensaje esperanzador ahí ya nos vamos al versículo 32 porque del versículo 15 al 32 Pablo ¿sabes qué hace? como él está en una sinagoga él resume toda la historia del pueblo de Israel y ahora dice y ahora voy a llevar en esa historia del pueblo de Israel os voy a llevar a Yeshua ahora lo voy a conectar todo con Yeshua la Torah la vamos a conectar con Yeshua porque es una cosa nosotros siempre tenemos que aprender a conectar la Torah con Yeshua no la puedes a conectar con un espíritu religioso ni se te ocurra conéctalo siempre con Yeshua porque él es la Torah viviente la palabra viviente y en el versículo 32 dice nosotros Pablo y Bernabé les anunciamos a ustedes las buenas nuevas del evangelio de Yeshua respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados Dios nos las ha cumplido plenamente a nosotros los descendientes de ellos al resucitar a Yeshua como está escrito también en el salmo le seguía mencionando escrituras y todo el rato Pablo en aquella sinagoga relacionaba a Yeshua con la Torah los escritos los profetas el Tanaj porque es que hay una clara vinculación no podemos desvincular todo lo que conocemos como antiguo testamento con Yeshua como se suele hacer dentro del mundo cristiano que eso era para los judíos entonces para nosotros ¿qué es? estaba claro ¿no? el mensaje hoy así que esto era un poquito lo que os quería compartir y quería compartiros que Pazos es un lugar de en la historia de la escritura del evangelio un lugar de pelea espiritual de disputa espiritual y todos tenemos un paso en nuestras vidas ¿sabes? todos tenemos un punto en el cual tendremos que pelear la buena batalla de la fe como decía el apóstol Pablo y esa no la puedo pelear yo por ti yo peleo la mía pero yo no lo puedo hacer que se animarte que pelees tú la tuya porque si la peleas con fe como hizo Pablo vencerás como hizo Pablo y el enemigo quedará derrotado quedará avergonzado y se te abrirá una puerta se te abrirá una ventana de bendición más adelante en el camino cuando el enemigo se ha derrotado ¿amén? así que hasta aquí la palabra de hoy